Hola amigos, partimos del alojamiento Gijón Sur Hostel para engancharnos al trazado de esta segunda etapa. Pasamos a la playa. Recuperamos las señales en la playa de San Lorenzo, en Gijón, donde las aves aprovechan las horas tempranas del día para sus actividades cotidianas antes de que este arenal se atiborre de humanos. En este sentido ya encontramos a algunos cabalgando las olas, disfrutando un deporte que es ideal en estas orillas gracias a las buenas condiciones que ofrece el oleaje. Por su parte, nuestra actividad cotidiana es caminar. Y para comenzar, con buen pie, intentamos hacerlo siempre con un reconfortante desayuno, aquí en la cafetería Don Pelayo. Reanudamos la marcha siguiendo la trayectoria que marca el propio paseo del muro hacia la iglesia de San Pedro, en el barrio de Cima de Villa. Entre las escalinatas de acceso a la playa, destaca la escalerona, de estilo art deco y racionalista. Se inauguró en 1933 para facilitar el acceso a esta zona occidental de la playa. Con marea alta, este flanco parece quedar bastante desprovisto de arena. Junto a la escalera 2, hay un conjunto monumental conformado, por un lado, por la capilla de San Lorenzo, construida en 1668 en estilo barroco, con sillares de aranisca. Por otro lado, la Torre de los Jovevia, del siglo XVII, donde resalta el blasón nobiliario de la familia y las almenas rematadas en pirámide. El recorrido continúa hacia la iglesia de San Pedro, cambiando su blanca balaustrada metálica por otra de piedra que exhibe un robusto vía crucis hasta el templo. Antes de llegar a este edificio, advertimos la figura del emperador romano Octavio Augusto, que participó junto a sus tropas en la conquista del pueblo Astur, allá entre los siglos XXIX y XIX a.C. La talla conmemora el bimilenario de la muerte del emperador y anteceda al yacimiento de las termas romanas que se encuentra a pocos metros. Por cierto, la antigua calzada romana cuyos pasos hoy sigue otra importante ruta xacobea. Seguidamente alcanzamos la iglesia de San Pedro, que sorprende por su robusta torre y una alta entrada porticada con tejado a dos aguas, en cuyo interior exhibe un rochetón ciego. Esta arquitectura es fruto de la combinación de los estilos prerrománico y neoclásico realizados en la construcción entre los años 1945 y 1955. En el mismo lugar se emplazaba anteriormente otra iglesia, gótica, del siglo XV, pero la guerra civil sufrió numerosos daños. A la espalda del templo damos con el Real Club de la Regata, complejo que iremos flanqueando en ascenso para ir encarando el cerro de Santa Catalina. Aproximándonos a la cima, nos llaman la atención las instalaciones de la batería alta de Santa Catalina. Se dice que estas instalaciones de artillería ya existían en el siglo XVII para defender la ciudad de los asedios que venían por la costa. Sus infraestructuras se han seguido utilizando para maniobras militares hasta el año 1989. Donde antaño los romanos aprovecharon estas inmejorables vistas para emplazar un asentamiento, en 1990 el autor Eduardo Chellida levantó su obra El ojo del horizonte. Aunque popularmente se le conoce como el Retrete de Quincón, el artista quiso expresar con su obra los límites entre la tierra y el cielo mediante ese muro y techo abiertos al horizonte. Esta pieza de hormigón, todo un símbolo de la ciudad de Gijón, tiene unos 10 metros de altura y pesa 500 toneladas. A continuación, descendemos del cerro de Santa Catalina para alcanzar las proximidades del puerto deportivo. En su orilla suroriental se ubica la colegiata de San Bautista, templo adosado al palacio de Revillajedo, ambos del siglo XVIII. Frente al palacio, en la plaza del Marqués, encontramos una magnífica talla de bronce de Don Pelayo, inaugurada en 1891. Este mítico personaje es considerado uno de los primeros héroes de la reconquista de la península ibérica a los musulmanes y fundador del Reino de Asturias. En su mano derecha alza la cruz de la victoria como símbolo del logro de sus hazañas. Avanzamos un poco más por el puerto deportivo para hacernos una foto con las letronas, unos caracteres que son marca turística de Gijón desde el año 2009. Tras el puerto damos con la playa de Poniente, un arenal urbano abrazado por espigones en ambos extremos. A Occidente, tras la playa, se aprecian las infraestructuras del puerto del Museo, uno de los más importantes del Atlántico en cuanto al flujo de mercancías. Reanudamos la marcha progresando por las calles del Gijón Occidental, donde advertimos la capilla de San Esteban del Mar de Nataoyo, levantada en el siglo XVII por los nobles marqueses del lugar. Las familias Miranda Joven, Valdés, Ramírez, Alas y Evia aparecen en el escudo que preside la fachada principal. Algo después, vemos los grafitis conmemorando a la industria naval de Gijón, la cual cerró su actividad en el año 2009, no sin la resistencia de los trabajadores. Saliendo de Gijón, por el monte, aéreo. En fin, no hay día que no tengamos conflictos con los topónimos. Tras atravesar las prolongadas avenidas Gijonesas de Galicia y Argentina, salimos de la ciudad por la carretera Avilés, un intervalo algo incómodo por discurrir pegado a esta vía. Afortunadamente, posee algo de acerado, aunque el arcén es inexistente. Después, el trazado nos va aproximando a distintas infraestructuras dedicadas a la industria siderúrgica. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver cómo el ambiente se va enrojeciendo por el óxido del metal con el que se trabaja, sobre todo del hierro. Tras pasar bajo la pista GJ10, la carretera Avilés nos lo vuelve a poner complicado. La verdad es que nos costó encontrar una señal en este cruce, pero aquí está. La vía a la que nos incorporamos va remontando al arroyo de la Ría de Aboño, en la parroquia de Poado. Después, cruza por encima de la línea de ferrocarril Gijón Oviedo-Puente de los Cierros, para proseguir en ascenso por la vertiente meridional del monte que lleva el mismo nombre de la parroquia. Al mismo tiempo, estamos afrontando ya la subida al monte Areo. Tras unos cientos de metros, damos con una pista vecinal asfaltada, conocida con el nombre de Cañada del Reguerón, por la que por fin agradecemos alejarnos del herrumbroso entorno del metal. El trazado, ahora conocido como Camín Real, nos coloca por las casas del lugar de Pavierna, donde los elementos rurales empiezan a ganar terreno. También se manifiesta una ligera llovizno, que agradecemos para bajar la temperatura que produce el esfuerzo de ascender al monte Areo. Chiribiri. Areo. Areo. Oreo. Areo. Que areo yo sentí en mi vida. Ingredientes que junto a pintorescas señales y acoveas, nos empujan a un paso más llevadero. Desde Poago hasta aquí, la subida comprende unos 3 kilómetros con algunas rampas que rondan el 20% de inclinación. Cuando alcancemos las pistas de tierra, alonadas de eucaliptos, el perfil se estabiliza, y caminaremos alternando pastizales con la arboleda en un día cada vez más húmedo. En el final nos mojamos. Mira, la jorobada de noche del monte Areo. Vamos, 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 vamos. De momento, no hemos coincidido con ningún otro peregrino en esta etapa, pero sí con algunos animales domésticos que vienen a curiosearnos y de paso a buscar el cobijo de los árboles frente a la lluvia. A esta altura, a unos 400 metros, tomando una bifurcación, se ubica el Dolmen de San Pablo, un túmulo funerario que forma parte del conjunto de tumbas prehistóricas que se han encontrado en el monte Areo. Mira que cientos tortugas en India, eh. Viendo el día como estaba, decidimos no alargar la jornada y continuamos para completar un último ascenso, aunque mucho más suave. Incorporarnos a la carretera secundaria CE5 significará el inicio de un descenso hacia el lugar de Santa Eulalia. Por aquí la lluvia empieza a apretar, y como por arte de magia, sale a nuestro encuentro un bonito espacio para darnos un poco de abrigo. Es la Fontaine Fonte de les Chanes. El panel informativo nos cuenta que esta fuente de lavadero está ligada a la mitología, concretamente a las chanas, las hadas que protagonizan algunos pasajes del folclore asturiano. Las que aquí acudían cuidaban de las vecinas que lavaban la ropa y luego las tendían. Cuando regresaban a recogerlas de madrugada, las vecinas se las encontraban cuidadosamente dobladas y secas, a pesar de la humedad de la noche. Pues bien nos vendrían ahora uno de esos secadores que empleaban las chanas, porque a pesar de los ponchos impermeables, nos sentimos empapados. Tras la fuente llegamos a Santa Eulalia, donde hacemos otro receso en los soportales de su templo homónico. Esta iglesia ya existía en el año 905. Al menos aparece en unos documentos como una donación realizada por el rey Alfonso III el Magno y la reina Jimena. También posee en la entrada una lápida de orígenes visigóticos. Aunque a lo largo de su historia ha sufrido modificaciones, en la guerra civil fue quemada, por lo que tuvo que ser reconstruida. Reanudando la marcha, a pocos metros de la iglesia, hay otro interesante lavadero, el de la Pontequiedra. Este posee dos espacios, uno para lavar y otro para aclarar. Fue rehabilitado en el año 2003. Nuestro viaje continúa ahora por el valle del municipio de Carreño. El liger ascenso y con pocos signos de que la lluvia nos vaya a dar una tregua. El día cerrado apenas nos deja ver el esplendor de esta campiña. Aunque existen otros alicientes, como estas tejas pintadas en el sitio de la torre. Parece que unos vecinos del lugar te facilitan el material para que puedas estampar tu firma y así contribuir a esta nueva tradición. En el día de hoy, ni nosotros, ni estos enérgicos biciclinos, vamos a poder dejar nuestra rúbrica. Pero no importa, ya con este vídeo confirmamos nuestro paso por aquí. Caminar con la lluvia a veces tiene su encanto, pero cuando empieza a calarte hasta los huesos, te abofetea con la fuerza del viento y encima las nubes se empeñan en velar un entorno de verdes praderas, lo que nos queda es tirar hacia delante con ligereza. Tras realizar un último pero suave ascenso por el Monte Areo, comenzamos a descender hacia el núcleo de Tamón. Aquí se alza la iglesia de San Juan Bautista, que al igual que el templo de Santa Eulalia, ya aparecía en los documentos de Alfonso III en el año 905. El complojo actual es de principio del siglo XX y de estilo neogótico, aunque se conserva una saetera románica del anterior templo. El almuerzo lo realizamos a pocos metros de esta iglesia, y nos tomamos nuestro tiempo para reponer fuerzas y quitarnos algo de humedad. Aquí hay un momento caótico en el entramado de pistas contiguas a la pista A8. Tendremos que estar muy atentos a las señales del camino, porque nos conducirán al lugar de Tabaza, donde habrá que incorporarse a un buen tramo de asfalto por la carretera AS19. Por aquí un buen tramo de carretera. Nos esperan algo más de 2 kilómetros por esta vía. Muy incómoda, porque a pesar de su amplio arcén, no dejamos de estar expuestos al tráfico, que como veis, no hace mucho caso de las limitaciones de velocidad. Ya en el barrio de Silbota, el acerado nos da un cierto respiro, y también aprovechamos el cercano almacén deportivo de Decathlon para solucionar un problema con unas zapatillas. Después regresamos a la AS19, que continúa atravesando distintos barrios de la periferia de Avilés. A pie de calle se deja ver la sencilla ermita de San Pelayo, del siglo XVII. Avilés, al igual que Gijón, posee una fuerte industria metalúrgica. El grueso de sus infraestructuras flanquea en el margen derecho de la ría, lugar al que nos dirigimos ahora por un paso a nivel. Pese a todo este entorno natural transformado por el hombre, se ha intentado conservar su valor ecológico, muy castigado durante años por la contaminación de sus aguas. Hoy, se agradece ver algunas especies de avifauna entre este bosque en galería encajonado por el desarrollo industrial. De alguna forma, este paseo fluvial que acompaña al cauce, intenta camuflar todo el grotesco entramado de naves, fábricas y tuberías que lo jalonan. A veces lo consigue. Al menos, cuando lo sentimos arropados por las copas de los árboles y el sonido del fluido del agua vence al de la civilización. Si estas garzas reales han conseguido aquí un lugar para el descanso, bien hacemos en disfrutar del paseo y olvidarnos del resto. La ciudad de Avilés ya está cerca. Aquí elegiremos un alojamiento gestionado por Airbnb para pasar la noche. Se encuentra muy cerca de la ría, pero antes de llegar a él, disfrutamos de las obras escultóricas realizadas con los metales desechados de la empresa siderúrgica Arcelor. De hecho, a este tramo se le conoce como la ruta del acero. La mano de Eva, vientos de acero, miscelánea o desequilibrio son algunas de las esculturas con las que los artistas tratan de reflexionar sobre esta industria como elemento transformador de la sociedad. Con Avilés ya la vista, solo nos resta remontar uno de los puentes que acceden a la ciudad y dar por concluida la jornada. Mañana tendremos tiempo de conocer su casco histórico. Hasta la próxima.